¿Pasar con esto? Nada. Bueno, va a haber una denuncia en la provincia de Buenos Aires. No va a pasar nada. Como siempre. ¿Pasó algo con Zannini? No renunció. Esperá que... Esa es una pregunta que me hago todos los días. No renunció Zannini todavía, ¿no? No va a pasar nada. La última foto que vi está en el calafate tomando café. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno, quizá... Quizá venga un castigo social. Hace 50 años que estamos con él, quizá. Y nunca pasa nada. ¿Y qué hacemos, Dipi? Y no sé. Si yo tuviera la solución, saldría a hacerla. No la tengo. No sé cuál es la solución. Y encima... El otro día... Mi viejo no está vacunado. Mi viejo tiene 80 años. Viven en La Matanza, ¿no? Viven en La Matanza. Le dijeron que la vacuna se la van a dar en dos semanas y la próxima en 24. Claro, ni siquiera en 21 semanas como se supone que es el protocolo de la Sputnik V, ¿no? Y vos ves esto acá y decís... Escuchame una cosa. Te da vergüenza. Porque a veces decís... No son ni cara rota ni cara dura. Son cara de titanio. Porque tienen cara de titanio. Porque te mienten. El otro día Bisotti dijo que hubo... Diez casos solamente. Diez casos de vacunación. Y fue en un solo día y fue aislado. Y yo digo... En un momento decía yo mi casa... Y digo, ¿para qué lo echaron a Ginés a la mierda entonces? ¿Por qué lo echaron? ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué hacen estas cosas? Porque no pasa nada. Bueno, es... El malo es malo cuando el bueno no hace nada. Es cierto, pero yo creo... A ver, yo por supuesto no lo van a meter preso a los cinco minutos. Pero yo creo en la condena social. Y en algunos casos hay condena social. Luis, ¿qué es condena social? Me hablás si esto no tiene ni idea de lo que es la sociedad. Autoblindado, seguridad, country, Puerto Madero. ¿Qué es condena social? ¿Vos te pensás que le importa un carajo el Twitter o las redes? Si ni siquiera la manejan ellos. Te ponen, no, son casos aislados por Pietragala, Faformosa. Y para él era Disney. Y tienen cara de titanio. Esa es. Escuchame, Dippy, en un ratito nos sentamos juntos, pero ya que viajaste a esta formosa... ¿Me vas a interrumpir? Un poquito. Bueno. Para no dejar de... Qué buena onda tiene Dippy. Vamos a hacer un... ¿Sabés lo que podemos hacer, Dippy? Vamos a hacer un compiladito de mis interrupciones y le ponemos música tuya. Ay, dale. ¿Eh? ¿Listo? Dale, dale, dale. Me río mucho porque la gente a veces no entiende tantas cosas, pero bueno. Ok. Pero mirá esto. Viajamos, nos fuimos un poquitito formosa. Ahora vamos a viajar a Moscú. ¿Con quién vamos a viajar? Con Luis Gazulla. Buenas noches, Luis. ¿Cómo va? Buenas noches, Luis. Es así porque todos quieren viajar a Moscú. Sobre todo los integrantes de Aerolíneas Argentinas. Obviamente ya son... Hoy llegó el vuelo número 11 desde Moscú. 11 vuelos para traer aproximadamente 4 millones de vacunas. Pero los que tienen la prioridad parece ser que son los amigos de Pablo Viró. ¿Quién es Pablo Viró? El hombre fuerte, el sindicalista fuerte de Aerolíneas Argentinas que está al frente de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Pablo Viró está detrás, Luis, de la tripulación que suelen viajar a Moscú. Suelen los nombres ser los mismos. Y nosotros te lo vamos a contar. Vamos a mostrar entonces los vuelos de la esperanza. Fíjense todas las ventajitas y ventajotas que sacan los amigos de Viró. Algunos le dicen, eh, Luis Gazulla es uno, yo no, el señor de los cielos. Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú, el viaje por la vida. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo tal de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Moscú. El armado de la tripulación hacia Moscú, ¿lo arma Pablo Viró? Y si está Viró dentro del avión y él vuela, sí, va gente de confianza y gente muy cercana a él. Está, por ejemplo, García Lemos, que es el gerente de operaciones de Aerolíneas Argentinas. Robera, que es el gerente de flotas. Maciere, que es el secretario de prensa de APLA. Después tenés a Eduardo García, que es íntimo amigo de Viró. Y normalmente las pocas veces que vuela Pablo Viró suele volar con él. Entonces, siempre está rodeado, digamos, de gente de su núcleo duro, más cuando él está arriba de un avión. ¿Es un beneficio económico para un empleado de Aerolíneas Argentinas viajar a Moscú? Para un piloto es un beneficio hacer este tipo de viajes, sea a China o a Moscú. Pues son vuelos largos, implican muchas horas. Y en un año como el 2020, comienzo de 2021, que hay poca operación, reditúa bastante. De hecho, ellos cobran bono en dólares. ¿Cómo? Ellos cobran un bono en dólares, que se pagan en dólar billete. Y Pablo Viró en persona negoció con Aerolíneas Argentinas un bono, aparte del otro que ya tienen, por estos tipos de vuelos a Moscú. Y si va entre 22 y 40 horas, el comandante cobra 210 dólares y el primer oficial 160. Si dura más de 40 horas el vuelo, cobra 320 dólares el comandante y el primer oficial cobra 245 dólares. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, un vuelo a Moscú cuesta en promedio 300 mil dólares. El 30% de ese costo representa el combustible. El 70% restante, 210 mil dólares aproximadamente, corresponde a tasas aeroportuarias, al seguro de aeronave, al handling, el sistema de mantenimiento y los sueldos de una tripulación de 18 personas en promedio, cuyo armado suele diseñarla Pablo Viró, el señor de los cielos. ¿Cuánto le costó a Chile traer las vacunas a su país? Gratis. ¿Cómo gratis? La TAM lo hizo gratis a través de un programa que tiene, Avión Solidario, y lo ha hecho gratis. Y otros países de América Latina han trabajado con DHL. DHL es un courier en realidad y de hecho DHL tiene muy aceitado. ¿Tiene más caro o más económico? Que Aerolíneas, tres veces más barato. Nunca hubo una operación logística más rentable donde se mueva más dinero que en esta pandemia. Entonces, cuando a uno le quieren vender la Pfizer, el negocio también es venderle la logística con DHL. Hay costos ocultos que Aerolíneas está absorbiendo. ¿El gobierno argentino es rehén de Viró con esta cuestión? Y en parte sí. En parte sí. Contratar Aerolíneas Argentinas, la verdad es como contratarte a vos mismo. Es una empresa que es casi 100% estatal. Que vos le podés pagar en realidad como vos quieras. Yo te puedo decir que a mí el vuelo me sale 500 pesos, por ponerte un ejemplo. Pero en realidad sale 300 o sale 1000. No importa. Si yo total después te voy a tener que dar plata por otro lado para sostener a la compañía. Viró no solo se adornió de los vuelos de la esperanza, se adornió de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuáles son los objetivos de Viró dentro de Aerolíneas Argentinas? El objetivo de Viró es un objetivo político, en definitiva, que es mantener el monopolio estatal del transporte agrocomercial. Ese es su ideal. Eso se termina transformando en el cumplimiento de la voluntad política del gremio. Entonces hace difícil que las empresas prosperen. Ellos lo que no querían era permitir un tipo de trabajo que hiciese más eficiente el empleo de las aeronaves. ¿Viró es el señor de los cielos? Es el señor de los cielos que se quisieron. Es decir, aquí nosotros no nos podemos olvidar que el presidente Fernández, previo a las PASO, dijo en un video muy cortito que se difundió por redes, que le iba a devolver a Aerolíneas los cielos argentinos, que eran de Aerolíneas. Y eso se cumplió. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañeros aeronaveantes? Vamos a cambiar la Argentina y todo va a recomponerse con Aerolíneas y con todos los cielos abiertos de la Argentina. ¿Qué van a ser para Aerolíneas? Gracias. Cerrame esto, por favor. Sí, sí, Luis, porque tenemos todos los listados de las tripulaciones. Tenemos el último, que es el del 29 de marzo. Y también encontramos más amigos de Pablo Viró, el hombre fuerte del sindicalismo en Aerolíneas Argentina. ¿Cuántos amigos tiene como Roberto Carlos? Gabriel Ramiro Plá, ¿quién es? Es el cuarto vocal de APLA, el sindicato de Pablo Viró. Y Carlos Bianco, también muy cercano a Viró, es el secretario de Asuntos Internacionales allí de Aerolíneas Argentina. Sí, independientemente de las tripulaciones, que por lo menos las que yo conozco son gente muy profesionales de otras tripulaciones. Yo no digo, por ahí, todos son profesionales, pero siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué me decías, Dipi, recién que estuviste en el aeropuerto? ¿Cuándo? Se van a pasar tú en el aeropuerto y lo único que, me acuerdo que, no sé hace cuánto tiempo, lo único que veía, tenías un montón de líneas, estaban todas. Y ahora es todo Aerolíneas, todo Aerolíneas. Y andá que jate a Magoya si te pasa algo, ¿no? Aerolíneas solamente, ¿no? Sí, Aerolíneas creo que está Jetmart y las únicas dos que están son esas. Jet Smart. Jet Smart. Y la... Exacto. Bueno. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Nada. No, no. No va a pasar nada, no va a pasar nada, Luis, no va a pasar nada. Y vos tenés años en esto y vos sabés que no va a pasar nada. No, se mueve. Como no pasó nada, como un montón... Sí, ¿qué se mueve el juzgado? Papel, 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 la gente se olvida, se olvidó, se olvidó, chau. A ver, vos tenés... Yo me río acá porque algunos me dicen, che, lo invitas al Dipi, a la Nación. Yo digo, ya se acabaron los prejuicios de clase acá, ¿eh? Hay mucha gente que quizá no terminó... Vos no terminaste el secundario, ¿no? Bueno, lo empecé hace poquito, hace un mes empecé a estudiar de vuelta. Bueno, no necesitas terminar el secundario para tener una mirada realista y decir lo que muchos consideran verdades, ¿eh? No se confundan los prejuiciosos de un lado o del otro. Pero volviendo a eso, vos conocés la calle. Después te vamos a mostrar algo de la matanza. Hay en la calle cierta reacción social, no sé por dónde, no sé cuánto la atraviesa, pero hay muchas cosas que la gente no se las banca más, ¿eh? Mirá, yo el otro día estaba viendo un informe y decía, había un montón de gente en la calle cortando la ruta, que eran de Varela, de Florencio Varela. Y el tipo que le estaban haciendo la nota dice, yo soy peronista. El 70% de este partido es peronista, yo soy peronista. Decía el que estaba cortando la ruta. Yo soy peronista, pero lo que nos están haciendo a nosotros, nos están robando todo. Y ellos viven en el Lombú. El Lombú es un barrio. ¿Complicado? No, Lindo. Ah, Lindo, perdón. Ellos están en el Lombú y nosotros estamos acá. Y es lo que digo siempre yo. Ah, dice, los políticos viven en el Lombú, eso es lo que decía. Los políticos viven en los lugares donde viven ellos. ¿O viste algún político vos que viva ahí en la Villa Palito, en La Tablada? No, ninguno vive ahí. No, viven ahí. El tema de la inseguridad, ¿no? El otro día yo te escuchaba vos, porque vos sos la matanza. O sea, la inseguridad, más allá de los casos que vemos por las cámaras de seguridad, es en toda la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano, pero en la Matanza es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Y la Matanza avanza para atrás, nunca para adelante. Yo viví 35 años en la Matanza. Y cuando me fui de la Matanza, un montón de gente dice, eh, pero vos te vas a ir a otro lado, te olvidaste del barrio. No, el barrio está acá. Y acá, en la sangre, está en mi barrio. La Tablada. Pero no iba a progresar nunca ahí. Nunca iba a progresar. Están tus viejos ahí, ¿no? Mis viejos están ahí, sí. ¿Complicado el barrio donde están tus viejos? No, 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 no. No, pero, eh... Qué sé yo, tengo amigos que todavía están sacando agua con la bomba. ¿Te acuerdas la bomba del campo? Sí. Bueno, están sacando con eso el agua. 2021. ¿En un barrio? En un barrio, 2021. Y ellos, bueno. ¿Dónde viven ellos? Te lo conté la primera vez que vine a hacer una nota con vos en otro lado. Sí. Te dije, país para ellos y país para nosotros. Está a la vista. Está a la vista. País, vacuna. Ahí las tenés. Mi viejo, 80 años los dos. Ninguno está vacunado. Ya tendría... A ver, tus viejos tienen 80 años los dos. Ya tendrían que haber estado en el turno y ya tendrían que haber... La primera dos y yo la tendrían que haber tenido. No tienen ni la primera. No. Ninguno de los dos. No. Y mi papá es... Tiene tres estén. O sea... ¿Tres estén? Tres estén. Y es de riesgo. ¿Y tu vieja? No, mi vieja está bien, pero tiene 80 años. Claro. O 79 más, porque después se enoja. Pero, qué sé yo, a veces vos te ponés... Hoy recién te decía, yo no tengo que estar acá. Yo tengo que estar laburando. ¿Vos soy? Yo no. Todos los días tengo que estar laburando. Yo tengo que estar laburando. Tengo que ver gente laburando. La gente que me va a ver a mí es la que no tiene la plata. ¿Entendés? Entonces vos... Y el otro día... Se hacen ricos, se hacen ricos todos los días, Luis. Todos los días, Luis. Se hacen ricos todos los días. Y recién venía para el canal y creo que en mi... Perdón, ¿eh? Perra vida. En mi perra vida... Ví tanta gente en la calle metida adentro de las tachas de basura. Está complicado. Está complicado la inflación, la pobreza. Bueno, ¿viste los niveles de pobreza? ¿No lo hablamos con Federico Endajas el otro día? Y no lloró ninguno, ¿no? ¿Salió alguno a llorar? No, porque se secaron las lágrimas con guita. ¿Viste cómo son? Ellos se secan las lágrimas así. Son así. Porque son así. La patria estaba en peligro antes y ahora no. No, no. Ahora está joya la patria. ¿Salió alguno con el cartelito? ¿No volvamos al fondo? Ahí los tenés. ¿Salió alguno? Con los jubilados, ¿no? Vos sabés que... A ver, primero... Ah, esto es un texto del DIPI. El relato del gobierno es única y exclusivamente para sus votantes. Para su gente hay un plan orquestado desde antes que dan Alberto y la orquesta la dirige Cristina. Y es verdad. ¿Qué mentira? No, no. ¿Te acordás el día que le puso la manito acá? Cuando asumió... Cuando se peleó con Fernando Iglesias. Ahí está el poder. Le dijo, callate, no le dé más bola a este. Acá hacemos, como dijo una vez... Comunicación no verbal se llama eso. Como dijo el gobernador Manzur una vez que estaba hablando con la ministra de... De seguridad. De seguridad que dijo... Sabrina Federick. Vos decíle todo que sí, pone a otro, después nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Automovilismo es esto. Hacen lo que quieren. Vos te das cuenta que no les importa absolutamente nada. Nada, nada. Hoy, mirá... A mí me gusta mucho el automovilismo. ¿Viste? Y yo corro en el Top Race y todo. Y hoy llegué a mi casa y me puse a ver una carrera que estaban pasando en la televisión pública. No importa en el momento que haya sido la carrera. De repente se corta todo y aparece el flash informativo del canal que viene. Y acá está bajando el avión de La Esperanza, trayendo... Y yo digo, ¿me cortaste la carrera para mostrarme algo que tenés que hacer? Porque es lo que tenés que hacer. Tu obligación como Estado. Entonces ahí te das cuenta que no tiene ningún logro. El único logro positivo de este gobierno es Alberto, que él se agarró COVID. Después, ¿viste qué? Lo único positivo que hizo. No digamos, no, no. No, no, pero no que le agarró él. Es lo único positivo que le salió a este gobierno. Como chiste, pero igual... Es lo único positivo que le salió a este gobierno. A ver, varias cosas. Y no quiero que le pase nada a Alberto. Porque si le pasa algo a Alberto, cagamos. Y que no le pase nada al presidente. No, cagamos. Cagamos porque ahí cagamos. Se va Alberto, si revolve a Alberto, quizá tenemos algo peor. Es lo que vos también... Y no es Cristina, ¿eh? Parece Lilita Carrió, perdón. ¿Qué me va a hacer con...? Y no es Cristina. ¿Pero cómo no? No. Si es la vicepresidenta... Bueno, primero que no le pase nada. No, no, esperemos que no le pase nada. Hablando de... Quiero... A ver, quiero conversar sobre esto. Yo a Pablo Echari lo conozco desde hace años. En un momento... Ayer me tiró flor en una noche. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? En un momento nosotros conversábamos. Era relativamente interesante conversar con él porque no... Era bastante, te voy a decir, democrático, de ida y vuelta, qué sé yo. No voy a decir que de un día para el otro porque no sé cuándo le pasó, ¿no? Federico Andajasi, que vos sabés que es nuestro escritor que está acá, psicólogo y todo, dice, viste, algo les pasó, un virus, algo, viste, todavía no lo tiene bien determinado. ¿Vos qué decís, Federico, que les pasó algo o no? Mirá, es complicado porque hay algunos negocios atrás, hay algunos contratos, algunas productoras. Ah, vos decís que se mezcla un poco. Claro, que la cosa se mezcla. Como dice la nata, viste, en el bolsillo la negra con la blanca se mezcla. Pero bueno, en algún momento podemos conversar. Y ayer, yo lo escuché decir ayer, hablando sobre vos, me parece una discusión interesante. ¿Sabés el problema que tengo yo con el tipo? Y decía, que él cree que, como le fue bien a él en la vida, que el mérito propio, que a todos les va a ir igual. Y yo soy de los que tienen más empatía y contemplación con los que le va mal. Eso fue el discurso que quiso armar. El problema es que, él no tiene, él dice que yo soy el mérito absoluto de que todo el mundo le va a ir bien. Lo que pasa es que para que la gente le vaya bien, la tenés que ayudar. ¿Y sabés cómo la ayudar? No, dándole planes, dale educación, dale trabajo. Él dice que hay que darle, que el esfuerzo del gobierno hay que reconocerlo. ¿Cuál? Bueno, no sé. ¿En serio estás festejando 10 millones de IFE? Festejan la pobreza, porque otra cosa no festejan. A la gente hay que darle otra cosa. Laburo. Laburo y estudio. Hay que generar las condiciones. Hay que generar laburo. Yo siempre digo lo mismo. Al plan se lo tenés que dar, se lo merece. Cualquier persona que necesite se merece una ayuda. Pero, creale las condiciones de trabajo y estudio para que aprendan un oficio, vayan a laburar y el día de mañana le saques ese plan porque ya no lo necesita más y se lo des a otro y sigue siendo una cadena. Y no terminás. Pero el plan eterno, el plan eterno terminado, lo que pasa es que compran gente con eso. Vos decís que directamente se compran. Se aprovechan de esas cosas, se aprovechan de la necesidad de la gente. Bueno, Lilita decía, algunos los terminan votando, pero otros agarran el plan y después van y votan otra cosa. Eso puede ser también. No creo, no creo, no. ¿Por qué no? No, yo no creo. No, no creo porque creo que... A mí me ha pasado que hasta le deben... Me contó un amigo que hasta le piden la foto. ¿Cómo le piden la foto? Que entren a cuarto oscuro, se saque la foto metiendo dentro del sobre, te lo juro. Lo hizo como una prueba del crimen. Es como la prueba del crimen. Mostrame la foto del tipo que liquidaste. Y si después tiene que ir a firmar. A ver, perdón, perdón mi ignorancia. Si no mostrás eso, no te dan mal plan. Si no vas a votar eso, si no vas a la marcha, no te dan el plan. Si no lo votás a ellos, no te dan el plan. Entonces, ¿vos qué me estás diciendo? Si se puede tomar una foto dentro del cuarto oscuro. Sí, se puede sacar. Y sí, no te revisan, no te cachean para entrar al cuarto oscuro. Podés decir, entras con el celular. Totalmente. ¿Y vos decís que eso sucede? ¿Por qué te reís? No. Porque vos sabés también que eso sucede. No, no sé, me parece que... A ver, son cosas que no se me ocurrirían, pero bueno, evidentemente hay gente que se le ocurre. No sé, yo soy... Imaginate que se me ocurre a mí, imaginate la que se le ocurre a esto. Que yo soy un pelagato, un croto, que no tengo ni idea de lo que pueden llegar a manejar a esta gente. Ok. Imaginate, si me ocurre a mí, no se les va a ocurrir a ellos. Chicos en Formosa, iban a buscar a los huichis, les sacaban el único documento que tenían, los subían arriba a un bondi, los hacían votar. Y cuando venían de votar, le daban la boleta, el sobre, todo, subí, votá, volví y te damos el documento. Lo que yo te conté, es una iglesia al lado de lo que pasa en Formosa. Che, no vamos a tener oportunidad de ponerle el informe de Agustina Girón por tiempo, que tenía un título que era La Matanza, zona liberada y vecinos en alerta. Son los vecinos de Lomas del Minador y un montón de vecinos se ven en alerta. Cuando nosotros decimos vecinos en alerta, decimos que son vecinos, que se organizan, gastan plata de su bolsillo, no hay patrulleros. Pero además dicen, y algunos son, no sé si habrán terminado el secundario o no, ya que estamos con esto, pero dicen, che, las estadísticas de inseguridad, ¿dónde están? Porque no aparecen, lo único que aparece es Bernie haciendo abdominales. 37 años de peronismo en La Matanza. No avanzó nunca, siempre estuvo igual. Siempre, siempre estuvo igual. Te muestran un poquito ahí en el centro de San Justo o, qué es yo, algunas otras ciudades, qué es yo, no sé. No hay mucho. Te muestran algún progreso ahí. Pero Lomas del Mirador, ¿conocés Lomas del Mirador? Sí, obvio. Yo he visto, dentro de Lomas del Mirador hay casas, hay... Es un lindo barrio. Bueno, los vecinos tienen que estar en la alerta porque cada vez hay más casos de robo y hoy aparece en la etapa de Clarín que hay cada vez más robos seguidos de muerte, de asesinato. ¿Y qué pasa? Nada. Nunca pasa nada. Nunca va a pasar nada. Porque a veces la gente no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa. Porque si realmente se dieran cuenta de que, y te lo vuelvo a decir, si juntos por el cambio, o frente para todo, hacen lo mismo en la matanza, estoy sentado acá diciendo lo mismo. Lo mismo. Lo que no piensan es que ahí, cuando vas a votar, piensan que es una pelotudea, ¿cuánto me dan? Claro, cuatro años, tomá la boletita, cuatro años estoy tranquilo. ¿Y el futuro de tus hijos? ¿Y el futuro de los hijos de tus hijos? ¿El futuro de tus amigos, de los hijos de tus amigos? ¿Te gusta? ¿Cómo te va a gustar vivir mal? No podés vivir mal. Si vos tenés un laburo, aparte esa gente cuando cobra el plan, no puede ir a laburar un laburo en blanco porque no cobra mal plan. Y eso tiene que ver mucho con la vida y con la dignidad también. Es uno de los males vinculados con la pobreza y con lo que pasa en la Argentina. Yo lo único que quiero, les pido, seguro a veces a la gente les digo, por favor, despiértense, porque los que estamos perdiendo somos nosotros. Ellos no pierden nunca. Vos sabés que, vinculado a lo que veníamos hablando con Lita Garrido, Lita Garrido decía, no hay que contestarle, no hay que entrar en la trampa, hay que pasar por encima de la grieta. Y Cocosili, el otro día, a mi entender, hizo una brauconada, que es, si pasás por acá, Fernando Iglesias, cuídate. Ah, yo le salí a... Y vos le saliste a preguntar. ¿Sabés qué quisiera analizar? No tiene nada que ver con Fernando Iglesias porque no tengo ni idea quién es. Está bien, está bien, pero me gustaría... Porque cuando ve que vos le saliste a contestar, y lo que le contestaste, dije, uy, mirá el dip... ¿Me esperás un segundito? Obvio. Breve. Sí, volvemos. 107.9 FM, Radio Berlín, los 90 y los 2000. En Galicia, te esperamos con 12.000 puntos quiero de bienvenida para viajar o adelantos de sueldo a tasa cero por un año. Galicia Eminent.